Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes desde el Nationwide Arena en Columbus, Ohio el sexto juego de la serie de playoffs entre los pingüinos de Pittsburgh y los Blue Jackets de Columbus disfruten el juego en exclusiva en español con Deportes Hoy Canadá si quieres invadir a la historia de la historia de la serie si quieres invadir a la historia de los ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol de Malkin! ¡Gracias por ver el video! 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 Paran, por el lado derecho, bloqueado muy bien en labores de portero, ahora últimos 32 segundos quedan, Columbus 4, necesita ganar, necesita empatar, Pittsburgh 4, Columbus 3, Columbus necesita el cuarto, hacia atrás por el estado izquierdo, 17 segundos, no encuentra recepción el conjunto de Columbus, el puck nuevamente hacia atrás, y en los últimos segundos, viene Johansen, se apura el equipo de Columbus, últimos segundos, 4 por 3, posibilidad, se va a acabar el encuentro, 4 por 3, el conjunto de Columbus perdiendo, y lo hacen de esta manera, se termina el encuentro, el equipo de Columbus Blue Jackets eliminado. Lamentablemente, el equipo de Columbus Blue Jackets pierde, en esta serie, 4 juegos a 1, la gran victoria del equipo de Pittsburgh, viene a felicitar aquí Sidney Crosby, a su portero, y el equipo de Pittsburgh Penguins, está en la siguiente ronda, está en la siguiente ronda, de las semifinales del hockey sobre hielo, hay que esperar a quien se va a enfrentar, pudiera ser, el equipo de Pittsburgh, el actual, y principal, protagonista de los playoffs, la felicitación para los jugadores, de Columbus Blue Jackets, que han caído, en el encuentro, se acercaron, pero lamentablemente, les afectó, haber perdido 3 juegos, en forma consecutiva, este es el rostro, de Sidney Crosby, el número 87, jugador canadiense, y el equipo de Pittsburgh, se prepara para los playoffs, señoras, señores, esto ha sido todo por hoy, partido en exclusiva, en deportes, hoy, Canadá, con la felicitación de Malkin, estamos viendo a Johnson, el defensor, de Columbus Blue Jackets, y la gente que ovaciona a Columbus, en este encuentro, que lucharon, vinieron desde atrás, pero recibir 4 goles, ya para el tercer periodo, fue mortal para Columbus, que termina, una muy bonita temporada, en el hockey, de la NHL, así que estén todos pendientes, en la página de deporteshoy.ca, para los encuentros, de la siguiente ronda, la segunda, en los playoffs, con la felicitación, a Sidney Crosby, del cuerpo técnico, de los Blue Jackets, felicidades a Pittsburgh, están en la siguiente ronda, y hay que esperar contra quien, muchas gracias señores, cualquier información, pueden mandarnos un email, visite la página deportiva, de todo Canadá en Español, deporteshoy.ca, ahí está la felicitación, y el saludo de la gente, a sus jugadores, que han caído, eliminados, ovaciones para Columbus, también ovaciones, para Pittsburgh. Buenas noches desde Columbus, Ohio, partido 4 por 3, Pittsburgh.